¡Gracias por la recomendación! ¡Qué graciosos están estos niños! ¿Cómo se nota que se acercan los Reyes Magos? ¿Todavía sin planes? Este fin de semana llega cargadito. Por ejemplo, en Alcañiz esta tarde charla taller cuidando de nuestro entorno. Además, también encendido de las luces navideñas. En Calalma, jornada de convivencia de interpeñas, con una huevo fritada, comida verbena y mucho más. Una auténtica fiesta en la que se vivirá en la fresneda con la planta del Pi. Y además, en la Puebla de Ijar comienza su semana cultural, con cine y espectáculos para los más pequeños y para los no tan pequeños. Por otro lado, los pueblos mineros celebrarán el domingo Santa Bárbara. Por ejemplo, en Andorra con una procesión y una ofrenda de flores. Pero si lo que les gusta es irse de ferias, nosotros les recomendamos la Feria de la Energía de Fuente Espalda. Ya lo saben, este fin de semana llega cargado de actividades. Disfrútenlo y sobre todo, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!